Hola mi gente, estoy en Villas Naco, kilómetro 13 y medio de la autopista Duarte, frente a la sirena. Miren esa es la entrada, el lugar con más futuro de todo lo que es esta parte de Santo Domingo Oeste. Aquí yo tengo en venta casas, solares, apartamentos, lo que usted quiera comprar para los ingenieros que quieran desarrollar un proyecto de apartamentos, de casas. Aquí tenemos solares desde $5,500 pesos el metro. Esta zona tiene un futuro extraordinario para aquellos ingenieros que quieran tener un solar como ese. Miren, ahí se están construyendo unas casas que ya están prácticamente todas vendidas. Y lo bueno es que ese solar de al lado yo lo tengo en venta. Y el que está un poquito después también lo tengo en venta. Y el otro de más adelante también lo tengo en venta. Quiere decir que si usted es ingeniero y usted quiere desarrollar un proyecto en esta zona espectacular aquí en el kilómetro 13 y medio de la autopista Duarte, hable con César Fragoso ahora que yo se lo tengo en venta. En esa casa yo la tengo en venta. Ahí hay más de 3,000 metros de terreno. Se tumba la casa y se hace una torre, un proyecto de la cantidad que usted quiera. Ese solar de al lado también yo lo tengo en venta para los ingenieros constructores que quieran construir un proyecto aquí en Villas Naco. Ese solar que se ve ahí al lado donde están las matas también está en venta. En ese otro proyecto, en ese otro solar que usted está viendo aquí, miren ahí donde están los alambres, ahí se van a construir más de 100 apartamentos. Ya ese es un proyecto que viene y que próximamente se estará construyendo ahí un residencial de más de 100 apartamentos. Si usted quiere comprar un solar en este magnífico lugar, en el kilómetro 13 y medio de la autopista Duarte para la construcción de un residencial de casas o de apartamentos, yo tengo solares aquí del tamaño que usted lo quiera, desde 5,500 pesos el metro. Llámeme ahora al 809-974-2565 para que hagamos negocio. Gracias.